Es tiempo de entrar en negocio. Lo que me gusta venir a Balboa para predicar es que Balboa siempre sirve comida. Así que nadie está apurado para ir a casa a comer. Porque la comida está al lado. Así que me gusta Balboa porque podemos ir hasta 2, 2.30 y nadie se va a comer. Así que me gusta Balboa porque podemos ir hasta las 2, 3.30 y nadie se va a enojar. Mi buen amigo el profesor Cargill está aquí con nosotros. Estoy honrado cada vez que hablo y él está en la audiencia. Él es nuestro buen amigo Murillo y mi persona. No solamente profesor pero también nuestro amigo. Y jugamos e hicimos muchas cosas buenas cuando estábamos en la escuela. Y su esposa Diana está con él. Sé que los conocen pero tal vez hay una persona que no los conoce. Por favor pónganse en pie. Para que esa persona los pueda conocer. Y mi buen amigo está sentado. No, no amiga. I forgot her name. Oh, I said Ashton. No, sorry Herbert. No, she's beside Herbert. Mi buena amiga está sentada al lado de Herbert. I'm so glad to see you this morning. Anytime I see you, I feel good. Cada vez que te veo, me siento bien. And I would have come to preach just to you alone. Y hubiese venido a pregar solo por ti. Now, Oh, Clementina. Mi amiga fiel de todos estos años. And my faithful friend Clementina. Dios te bendiga. May God bless you. I had surgery on my two eyes. Tuve una cirugía en ambos ojos. Elvia, I'm glad to see you. Elvia, estoy feliz de verte. You know, the good thing with these two surgeries. La cosa, lo bueno de estas dos cirugías. Nobody looks ugly again. Nadie se ve feo. Everybody looks beautiful. Todos se ven hermosos. That's the good thing. Eso es lo bueno. Before you had ugly people and good looking people. Antes habían personas feas y otras que se veían bien. Now, everybody looks good. Ahora todos se ven bien. Puedes ver los colores de manera distinta. As it says, Everything is beautiful. Praise God. Todo es hermoso. Alabado sea Dios. I can even read without those ugly eyeglasses. Y aún puedo leer sin esos anteojos feos. And my eyes are still recuperating. Mis ojos aún se están recuperando. But, Praise God. Pero, Alabado sea Dios. Elvia, You did a good job. Elvia, Y si se hace un buen trabajo. Y ella sabe por qué lo digo. Y ella sabe por qué lo digo. I was, You know, The thought came to my mind. Este pensamiento vino a mi mente. About the most expensive edifices or buildings in the world. Sobre los edificios más caros en el mundo. Los 20 más edificios costosos del mundo. El costo de esos 20 edificios, Juntos, Is over 56 billion, B, Billion dollars. Cuesta más de 56 mil millones de dólares. I tell you, For example, Number one on the list, Por ejemplo, El número uno en la lista, Is the Marina Bay Sands in Singapur. That complex was built in 2010. Ese complejo fue construido en el 2010. With an estimated 6 billion dollars cost. Con un costo aproximado de 6 mil millones de dólares. There is another little toy in Singapur. Hay otro pequeño juguete en Singapur. The second most expensive edificio, El edificio, El segundo edificio más caro. The Centoza World Resort. El resort Centoza. Built at an estimated 5.3 billion dollars. Construido a un costo aproximado de 5.3 mil billones. Billones. The Emirates Palace. El Palacio de los Emiratos. In Abu Dhabi. In Abu Dhabi. In the United Arab Emirates. En los Emiratos Árabes Unidos. It is considered. Was built at a cost. Fue construido a un costo. 4.1 billion dollars. 4.1 billion dollars. The cosmopolitan building. In Las Vegas. El cosmopolitan en Las Vegas. Was built at an estimated. Fue construido a un costo estimado. 4.1 billion dollars. De 4.1 billion dollars. The One World Trade Center in New York. El One Trade Center en Nueva York. Que fue construido en el punto cero. Ground zero. After the Twin Towers fell. Luego que cayeran los edificios gemelos. Las Torres Gemelas. Fue construido a un costo estimado. 3.8 billion dollars. De 3.8 billion dollars. Just these five. Just these five. Give you total these figures. If you put the total of these figures. It puts you over 23 billion dollars. Te pone por encima los 23 billones de dólares. But then I began to. You know it began to run through my mind. Entonces empecé a pensar en mi mente. Because of a text. That we are going to see shortly. Por un texto que vamos a ver muy pronto. Did you ever happen to know or imagine. Sabían ustedes o imaginaron. That Salomon's temple. Que el templo de Salomón. The temple materials for which he provided. Los materiales que el proveyó. Because God told him that he was not going to build the temple. Porque Dios le dijo que el no construiría el templo. Because there was too much blood shed in his days. Porque había mucha sangre en sus días. And God said that his son would have built the temple. Y el Dios dijo que su hijo construiría el templo. Have you ever tried to imagine the cost of that majestic edifice. Al building. Alguna vez han tratado de sacar el estimado del costo de ese edificio majestuoso. Considerado ser. The most expensive edifice. El edificio más. Ever built in humanity. Construido en toda la humanidad. Fue construido en un costo estimado. De 408 billones. De 181 millones. 181 millones. 26,440 dólares. Cuatrocientos cuarenta dólares. Cuando transformas. Todo ese oro y todas esas piedras preciosas. Ese es el costo estimado. Ese es el valor. Un edificio. Estimado. Estimado por encima de los veinte más caros del mundo. Sin embargo. Ese edificio fue saqueado y destruido. Por los babilonios. Fue reconstruido. Fue atacado nuevamente. Y fue remodelado por Herodes. Y fue remodelado por Herodes. Hasta que por fin cayó después de Cristo en el año 70. Y después que oremos, les diré que Jesús dijo un día sobre ese templo. Señor. Por favor, sea misericordioso con nosotros. Al hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes recuerdan una vez Jesús entró al templo? Vamos un poco atrás en la historia. Probablemente esa fue su última visita. Al templo en Jerusalén. Y al estar allí ese día. He pronunció palabras duras en contra de los fariseos, los aduceos, los judíos, pueblo de Dios. En el capítulo 23 de Mateo. Su mensaje más o menos sigue un clímax con palabras duras. Oh Jerusalén, Jerusalén. Aquel que mata a los profetas. Y apedre a quienes son enviados a ella. Cuán a menudo quise juntar a tus hijos. Como una mano junta a sus hijos. Bajo sus alas. Pero tú no estabas dispuesto. Este es el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y el templo estaba en Jerusalén. Era el edificio principal. Era el orgullo de la nación. Los judíos tomaban orgullo en la belleza de su templo. Y como David había dicho. Cuando estaba preparando el material para construir el primer templo. Él dijo que el templo debía ser construido de una manera grandiosa para honor y gloria. Lo que quiere decir que cualquier cosa adjunta al nombre de Dios. Debe ser caracterizado. Con belleza. Con majestad. Para exaltar la gloria de Dios. Nada barato debe estar asociado a Dios. Si quieres construir tu casa y usar material barato. Adelante es tu casa. Pero cuando vas a construir la casa de Dios. No buscas lo barato porque no es lo mejor. Para Dios siempre damos lo mejor. Y tú puedes leer los detalles de cómo David consigue todo el oro y toda la plata Todo eso glorioso Majestuoso Magnífico Ese día Jesús se levantó Y habló Y luego el versículo 37 viene el 38 Jesús dice Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes Porque yo les digo No me volverán a ver No me verán en este templo más Aún cuán glorioso es Cuán grandioso es No me verán aquí más Hasta que me vean venir en el nombre del Señor El templo de Salomón Con toda su gloria Y toda su grandiosidad No era tan glorioso Como el templo remodelado por Herodes Porque el templo de Salomón Era hermoso por el oro que lo adornaba Pero el segundo templo Era más glorioso Por la presencia del Dios viviente hecho hombre Como hoy es Jesús Cuán grandioso era este edificio Porque me rechazaste Porque no quisiste seguir mis caminos Hoy es el último día que me verás Por eso los gentiles y los paganos gritaban Icabut 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 significa La gloria se ha ido Y si Dios se va de tu casa Si Dios se va de tu vida Si Dios se va de tu iglesia Es Icabut Es Icabut La gloria se ha ido Y tú sabes lo que es Vivir en una casa Vivir en una iglesia Vivir una vida Sin la gloria de Dios Pero Jesús dijo me rechazaste Me rechazaste a un lado Intenté todo lo que podía contigo Intenté juntar a tus hijos Pero me rehusaste No me permitiste hacer mi obra en tu vida Así que desde este día No me volverás a ver en este lugar La gloria se ha ido ¿Qué somos nosotros sin la presencia de Dios? ¿Dónde me iré de tu presencia? Dice el salmista Somos nada sin la presencia de Dios Sin la presencia de Dios El edificio solo es oro y metales preciosos ¿Qué hace una vida llena de significado? ¿Qué le da significado a una iglesia? No es la estructura física ¿Qué es la presencia de Dios en ese lugar? La gloria de Dios es Dios Dejaron el templo Dejaron el templo Y se fueron hacia el monte de los olivos Estaban yendo hacia la puerta del oeste Del este Por donde Jesús frecuentemente atravesaba Para ir al monte de los olivos Así que cuando la Biblia fue escrita No habían separaciones Entre los capítulos 23 y 24 Como hay hoy Eventos en el 24 se han conectado A lo que ocurrió en el capítulo 23 Porque el 24 1 comienza diciendo Jesús salió del templo La última parte del 23 dice Desde ese día no me verás más 24 1 Él cumple su palabra Él se levanta y sale del templo La gloria se ha ido Y mientras pasaban Y los discípulos con ese orgullo Nacionalista Pasaron por el edificio Y le mostraron el edificio hermoso Pero ellos no reconocieron Que ese edificio hermoso No tenía gloria Porque la gloria se había ido Así que Jesús toca ese orgullo nacional Y Jesús les dice Ves toda esta belleza Te digo Que aquí no quedará Ni una sola piedra Y toda esta belleza será derribada Cuando una vida rechaza a Dios Y se aparta de Dios Al menos que te arrepientas Solamente hay Solamente hay un camino Y eso es destrucción Así que ellos Iniciaron al pasar el templo Iban por la puerta del este Cruzaron ese riachuelo Que iba del norte al sur En el lado oeste Yendo hacia el monte olivo Dependiendo del ritmo con el que caminas Podía tomarte 25 a 30 minutos Así que después de Jesús hacer esa declaración No habrá piedra sobre piedra Hasta que todo sea derribado Ellos tuvieron una pequeña conversación en el camino 25 a 30 minutos de interacción Entre Jesús y los discípulos Porque si notan Para el momento en que llegamos al versículo 3 Ya están sentados en el monte olivo No sé si notaron esto Del momento que salieron Pasaron el templo Y Jesús dice Ves ese edificio Será derribado No quedará piedra sobre piedra Para el momento que llegas al versículo 3 Dice Están sentados en el monte olivo Eso significa Que el momento que atravesaron el templo Hasta que se sentaron en el monte olivo Tuvieron una pequeña conversación 25 a 30 minutos Sobre lo que dijo Jesús Los discípulos estaban preocupados Querían saber Este edificio será derribado Ninguna piedra sobre piedra Así que los discípulos Cuando se sientan en el monte olivo Luego de escuchar a Jesús No se pudieron aguantar Dicen Señor Dinos Cuando sucederá todo esto Que cosas Las cosas que estábamos hablando Cuando vamos camino al monte olivo Dinos cuando serán estas cosas La destrucción del templo Y cuál será la señal De tu venida y del fin del mundo Así que Jesús hizo un buen trabajo De despertar su interés Por esos 25 o 30 minutos Que estaban caminando Al monte olivo No sé si están entendiendo Hacia donde voy Así que debo ver Si están vivos todavía Porque están Interesantemente callados hoy Estaban preocupados Que este edificio será derribado Ninguna piedra permanecerá sobre otra Y otros detalles Que esa conversación Pudo haber despertado Y Jesús les dijo En versículo 4 Lo primero que les voy a decir Lo primero que les voy a suplicar Por favor Cuídense que nadie los engañe En conexión Con la destrucción del templo En conexión con la destrucción del templo En conexión con el fin del mundo En conexión a la verdad Cuídense que nadie los engañe Uno de las armas maestras De Satanás en estos últimos días Es el engaño ¿Qué es el engaño? Debo decirles primero Decepción es solo posible El engaño solo es posible Cuando la verdad existe No puedes engañar a alguien Si no hay verdad Así que el engaño es Falsificando lo que es verdad Enseñando como verdad Aquello que no es verdad Tal vez tienes una mejor definición Pero en simples palabras Esto Así que para engañar Debes tener verdad Presentar suficiente verdad Pero mezclar un poco de mentiras En medio de la verdad Y no se sientan ofendidos Pero como no tomamos tiempo Para estudiar la palabra de Dios Somos atraídos por la pequeña verdad Que vemos Y nos tragamos La mentira Para que la verdad sea verdad Debe ser completamente verdad Vanessa tú eres abogada Cuando vas a una sesión en la corte Y ponen un testigo en el estrado ¿Qué le dice el juez Terrenal a ese testigo? Prometes decir La verdad Y nada más que la verdad Y solo la verdad Así es con cualquiera Que estudia la palabra Todo aquel que predica La palabra de Dios Debe prometerla a Dios Decir Nada Más que la verdad Y solo la verdad Cualquier cosa al lado Es una decepción Es un engaño Y Jesús le dijo a sus discípulos No saben donde voy Pero estamos en camino En el capítulo 24 Versículo 11 Entre muchas cosas Que Jesús dijo Conectado a los días Antes de la destrucción De Jerusalén Y esos últimos días Antes de regresar Porque la Biblia dice Que el Evangelio Será predicado a todo el mundo Como testigo a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Así que el fin Es una realidad No vamos a estar aquí Para siempre El fin es una realidad Pero antes del fin En los días antes del fin Jesús dice Muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán A pocas personas Yo pensé que tenían Sus Biblias abiertas Tienen sus Biblias con ustedes Mateo 24 Mateo 24 Por eso Jesús dijo Que nadie te engañe Porque en los últimos días Mentiras Y falsos profetas Se multiplicarán Esperen Esperen Entre nosotros Solamente No le digan a nadie Solo para nosotros Que estamos aquí Los falsos profetas A quienes debemos temer Tú y yo No son los que están afuera Son los que están adentro ¿Cómo vas a saber Lo que es mentira Y cierto? ¿Cómo vas a saber Lo que es mentira Y cierto? Debes tomar tiempo Para leer El tiempo ha venido Donde no solo nos podemos Sentar en la iglesia Y decir Yo creo esto Porque yo escuché Tal y tal Predicarlo No deben estudiar Por eso Jesús dijo Cuidado Que nadie los engañe En hechos Antes de irse Pablo le dijo a la iglesia Que después de irse Lobos entrarían Entre la grecia Y el propósito De estos lobos Y no estamos hablando De lobos de cuatro patas Estamos hablando De lobos de dos patas Falsos profetas Y falsos maestros Y el propósito sería Destruir a la grecia Por eso Jesús dice Cuidado Porque si no tienes cuidado Aún los elegidos Están expuestos A ser engañados Si hay un tiempo En que debemos estudiar La palabra de Dios Es ahora No puedes venir a la iglesia Y solamente vivir De lo que te dicen Debes tener tu experiencia Vanesa ya que dijiste Amén Déjame mirar a este lado Y disfrutarlo contigo Hay que tomar tiempo Para orar Hay que tomar tiempo Para estudiar La palabra de Dios El maestro De escuela sabática Estudió para Ser llenado El mismo Y compartir un poquito Con ustedes El sábado Y ustedes ni siquiera Parecen que estudiaron En la semana Por lo menos Hagan un esfuerzo Para que el hermano Sienta que alguien Estudió como él Usted se sienta ahí 35 o 40 minutos Solamente mirando El rostro del maestro Y no sabes Cuál es el texto De memoria De la semana ¿Cómo vas a sobrevivir? Dígame ¿Cómo no vas a ser engañado? El engaño va a ser tan Real Que si no eres cuidadoso El diablo Te va a barrer De tus pies Hay que estudiar ¿Cuán a menudo Tomas tu Biblia En un día Para estudiarla? La asociación general Vino con un plan Que lees Un capítulo Cada día En cinco días Lees la Biblia La asociación general Vino con un plan Para leer la Biblia Un capítulo de la Biblia Cada día En cinco años Lees toda la Biblia Hermana ¿Cuánto tiempo Toma leer Un capítulo? Uno Si usted leyera Su Biblia No piensen que soy Un viejo fanático Solo estoy tratando De abrir sus ojos Si leyera Su Biblia La mitad del tiempo Que pasas en Whatsapp Estamos en la iglesia Y justo cuando estás Prestar atención A algo que el Señor Te va a decir Empieza a vibrar Eso a tu lado Estás escuchando La palabra Y algunos de ustedes Saben que tienen Aplicaciones En su celular Y reciben mensajes Que son seculares Que no tienen nada Que ver con el sábado Y estás escuchando El sermón Y el diablo En el momento clave Y algunos son tan valientes Que ni siquiera Ponen el celular En vibración En medio del servicio Inicia a sonar Esto no pasa en Balboa Solo lo que he visto En otras iglesias Entonces toman El teléfono Y empiezan a correr Pero para el momento Que llegan a la puerta No venga a dañar El culto Con su irreverencia Estos son candidatos Potenciales Para ser engañados Y vas a ser engañado Porque no conoces La verdad Y porque no conoces La verdad Porque no estudias No puedes depender Del predicador Para que te alimente Debes alimentarte A ti mismo Por eso Jesús dijo Cuidado Que nadie te engañe Porque en los últimos días Muchos falsos profetas Y muchos falsos maestros Aparecerán No pongas tu fe ciega En ningún hombre Pon tu fe en la palabra de Dios Los hombres pueden fallar En su teología En su teología En su enseñanza Pero la palabra de Dios Nunca falla Escucho personas Solo estoy tratando A ayudarlos A abrir sus mentes Escucho personas A veces decir Ellos no dicen Que la Biblia dice Pastor Bullion Dice Pastor Bullion Pastor Bullion Yo amo al hombre Lo aprecio Pero él no es mi modelo Él también puede salirse Y yo termino creyendo Una mentira No me digas Lo que dice El Pastor Bullion No me digas Lo que dice Esteban Dime lo que dice La Biblia Sé que no esperaban Que este predicador Loco Hace tres años Les dijera Pero tengo una carga En mi corazón Todo lo que estoy intentando Es que se emocionen Sobre la palabra Yo conozco personas Que predican Toman el sermón De Esteban Y lo repiten Como Pericos Loros Él tiene su experiencia Con Dios Él sabe Porque él dice Lo que dice Tú no puedes vivir De la comida De otro hombre Puede ayudarte Y te puede dar Algunos puntos Pero debes tener Tu propia experiencia Con Dios Yo escucho CDs Casas Yes No 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 Pero Yo no puedo Parar aquí Y solo decir Lo que dice El CD Eso es un Sermón Barato y Miserable Yo no los puedo alimentar En base a lo que dijo Otro hombre Yo debo tener Mi propia experiencia Con la palabra Y ustedes deben Estudiar la palabra Un capítulo Por día Mediten Sobre esto Reflexione ¿Qué me está diciendo Dios aquí? ¿Qué cosa nueva Encuentro En ese capítulo Que debo sobrellevar Debo orar Por más misericordia Interactúe Con la palabra Eso es lo que dijo Jesús Los últimos días Estarán llenos Estarán llenos De personas Que no toman el tiempo Para estudiar la palabra Por eso el diablo Los va a engañar El ENGY Dice El gran conflicto Solo un verdadero conocimiento De la palabra Así que en otras palabras Si no quieres ser engañado Debes conocer la verdad Y conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Ahora escucha esto Necesito darles ese pequeño pedazo Para resumir y cerrar Jesús dice Van a tener muchos falsos profetas ¿Y cómo puedo distinguir Entre el falso Y el verdadero? Lo primero que debes tener en mente Un profeta no es profeta Por su propia elección Un profeta es llamado Por Dios Así que si un profeta Es llamado por Dios Y es enviado por Dios Un profeta es restringido Solo para decir Lo que Dios le dijo No dijeron amén por eso Voy a ir de nuevo Para que usted no sea engañado Y tener elementos Para distinguir Entre lo verdadero y lo falso Debes saber Un profeta es llamado por Dios ¿Quién es un profeta Para ilustrar? Alguien que habla por En inglés le hablan En español le dicen vocero Un vocero Así que un profeta Como un vocero de Dios Está restringido Para decir Solo lo que Dios le dice Así que cada vez que Escuche un profeta Decir Yo no sé pero yo creo Abra sus dos ojos Yo no quiero escuchar Lo que usted dice Yo no quiero escuchar Lo que usted piensa Yo quiero escuchar Lo que la Biblia dice Y la Biblia Es su propio intérprete Número dos Si un profeta es llamado Por Dios Para hablar por Dios La palabra que Dios le da Entonces lo que el profeta dice Si es de Dios De pasar No me den este asunto De Nostradamus Es estimado que lo que Estas personas llaman Profecias en Nostradamus En ese libro famoso Que el público Ustedes sabían que Nostradamus era un astrólogo Muchas de las cosas Que las personas llaman Profecias Son de lo que Él estudió De las estrellas No puedes basar La verdad en divinación Hay que basar En lo que dice la Biblia Y sabes que Aún los críticos De Nostradamus De Nostradamus Dicen que todo lo que Él predijo Solamente Está Solamente acertado El 15% Así que ¿Cómo vas a poner tu fe En el destino eterno En un hombre Que solamente Tiene 15% De validez Ponga su fe Ponga su fe En la palabra Porque los hombres Que escribieron Este libro Bajo inspiración Este libro Tiene 100% De validez Y le voy a decir Otro secreto No necesitan nadie Que venga en estos últimos días Para decirles Que parte de este libro Aún es relevante Para usted Hoy Porque la Biblia dice Toda la escritura Es inspirada Por Dios Así que si es inspirada Por Dios Era relevante Ayer Es relevante Hoy Y será relevante Mañana Jesús Es el mismo ayer Hoy Y para siempre Así que si el profeta Es llamado por Dios Para hablar el mensaje De Dios En el nombre de Dios Lo que dice el profeta Debe pasar Ahora leamos ese texto Voy a leer dos más Y cerramos Sé que les va a gustar este Lo puedo ver en sus rostros Deuteronomio capítulo 18 Deuteronomio capítulo 18 Lo puedo ver en sus rostros Que les va a gustar Deuteronomio capítulo 18 Deuteronomio capítulo 18 Versículo 18 Versículo 18 En adelante Profetas Levantar en medio Hablando de Moisés O como Moisés Y pondré mis palabras en su boca Y él les hablará Todo lo que yo les mandare Todo lo que él cree Todo lo que yo le mande ¿Recuerdan el caso de Balaam? Querían apedrearlo O golpearlo El rey quería escuchar Lo que él quería Pero todo lo que Balaam Puso en toda su maldad Es solamente decir Lo que Dios quería Y el rey se enojó Pero dice No denojes conmigo Yo soy restringido Para decir lo que el Señor me dijo Eso es lo que está diciendo Moisés Los profetas El verdadero profeta No puede especular No puede ajustar No puede cambiar Es responsable Para solo hablar Lo que Dios le mande Es un buen negocio Si no se tiene que preocupar Si dice lo que el Señor dice La batalla no es con usted Si se quieren enojar No se están poniendo bravos con usted Porque usted solamente está diciendo Lo que el Señor dice Amén Versículo 19 Y lo que sea Escuchen Que quien no oye mis palabras Que él habla En mi nombre Yo le pediré cuenta Escuchen El profeta Están conmigo Digan amén Versículo 21 Y si dijeras en tu corazón ¿Cómo conoceremos La palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo podemos detectar la mentira? ¿Cómo podemos no ser engañados? La respuesta es Versículo 22 Si el profeta habla En nombre de Jehová Cuando el predicador predica En el nombre de Jehová Si aquella cosa no ocurre Eso es aquello que el Señor no ha hablado El profeta ha hablado con presunción No tenga temor de él Así que como yo sé Para no ser engañado En esos últimos días El profeta es llamado por Dios Su mensaje viene de Dios El mensaje del profeta No es de su imaginación No es el resultado de su inteligencia Su mensaje Es un mensaje dado por Dios Por eso el último texto Para terminar Segundo de Pedro Por eso pueden estar seguros Esta iglesia está construida Sobre un fundamento seguro Está construida Sobre la palabra de Dios Y la revelación dada Por la sirvente de Dios No quiere ser engañado Lea su Biblia Y lea el Espíritu de la profecía Y tendrás suficiente guía Para no ser engañado Segundo de Pedro 1.19-21 Segundo de Pedro 1.19 Tenemos también la palabra profética Más segura La cual hacéis bien Estar atentos Como a una entorcha Que alumbra en lugares oscuros Hasta que el día Esclarezca Y el lucero en la mañana Ese lucero es Jesús Cuando puedes Aún confiar en la palabra de Dios Aquí está la respuesta Sabiendo esto Que ninguna profecía De la Escritura Esa interpretación privada Porque la profecía Nunca fue traída Nunca fue traída Por la voluntad humana Sino que los santos Hablaron siendo inspirados Inspirados por el Espíritu Santo Así que cuando escuchas la palabra ¿Cómo sabes? Si es verdad o mentira Pruébela con la palabra de Dios No necesitas a alguien Fuera de la palabra Para autenticar la palabra Para autenticar la palabra No es un lado Es al revés La identidad de esa persona Es autenticada Por lo que dice la palabra Por eso dice Isaías Si no hablan De acuerdo a esto Es porque no hay luz en ellos Hermanos debemos regresar a la palabra No piense que es sencillo Debemos regresar a la palabra Hay que estudiar la palabra Hay que confiar en la palabra Hay que creer la palabra Hay que pedir poder Para vivir la palabra Porque si no Es como construir su vida Sobre arena morenisa Porque cuando estas falsas teorías Y falsas concepciones Comes around Vengan Si no estas firme en la palabra Escuche lo que le digo Usted no es excepción Ha pasado una y otra vez Si no estas firme en la palabra Si su vida no esta cimentada En la roca de Cristo Jesús Será engañado Y Jesús Y Jesús Le ha suplicado Tenga cuidado Que nadie le engañe Sobre Cristo La roca asegurame Estoy de pie Todo otro firmamento Se puede hundir Todo otro firmamento Se puede hundir Por eso la canción dice Mi esperanza está construida Sobre nada más Más que la sangre de Jesús Y su misericordia Si estas firme en la roca de Cristo Jesús Puedes cantar esa canción O puedes decir como esa canción Tenemos un ancla Que mantiene el alma Firme y segura Mientras Las olas tempestades Ellas van a rodar Para ponerte a prueba You need to make sure Debes estar seguro Debes estar seguro Que estas firme Que estas firme On the only Sobre True foundation La única Fundación firme Jesús Y su palabra Alguien debe hacer Un pacto honesto Con Dios hoy Es imposible Escuchar la palabra De Dios Y no responder Es imposible Escuchar la palabra De Dios Y no responder Así que en su corazón Alguien debe Honestamente reconocer Que debe tomar Más tiempo Para estudiar La palabra de Dios Si esta pensando Seriamente En su salvación Todo lo que yo quise Lograr hoy Es Hacerte consciente Del tiempo En que estamos viviendo Y debes Protegerte Con la palabra De Dios Debes mejorar Tu tiempo Con Dios Y oración Porque hermanos Tiempo difíciles No estoy tratando De alarmarlos Porque aun teniendo miedo Uno no entra al reino Uno va a entrar Porque tiene Tiempo difíciles Están adelante De nosotros Y si no toman El tiempo Para fortalecerse Por medio De la oración Y la palabra De Dios No me importa Quien eres No lo vas a lograr Solo la palabra De Dios Y oración Ferviente Te hará permanecer En bien Así que en tu corazón Debes hacer una promesa A Dios A nadie más Pero que a Dios Para tomar tiempo Para leer Su palabra Padre que estás En los cielos Tú conoces La intención Detrás De esta palabra Hablada Hoy En esencia Simplemente Es Advertirnos De las advertencias De Jesús Aquellos que estamos Viviendo En los últimos días Para no ser Barridos Falsas doctrinas Falsas enseñanzas Without Without Or from within No de afuera Ni de adentro Ayúdanos a fortalecer Nuestra vida A que podamos Estar En bien firme Al construir Nuestras vidas En la roca firme Cristo Jesús Y su palabra Y los mensajes De inspiración Enviados a nosotros Por medio de tus servientes Los profetas Ayúdanos a encontrar el tiempo Para orar Para estudiar Y al hacer esto Háganos más fuertes Que nuestra experiencia cristiana crezca Y may we be prepared To meet Jesus When he returns Is our prayer In Jesus name Amen